Música Buenas tardes y hoy no podría ser mejor para todos nuestros clientes de BN Venta de Bienes del Banco Nacional Porque además de tener excelentes condiciones, ahora puede visitar nuestra página web bnventadebienes.com Ingrese ahora y empiece a disfrutar de todos los beneficios y descuentos que solo BN Venta de Bienes tiene para usted Música Hoy enlazamos con algunos ejecutivos especialistas en venta de propiedades del Banco Nacional Empezamos con Dorona León, adelante Música Buenas amigos, les traigo esta valiosa oportunidad en San José, en el cantón de Santana, distrito Santana, Alto de las Palomas Del restaurante Cebolla Verde, 700 metros sureste, condominio Vista al Valle La propiedad tiene un terreno de 222 metros cuadrados con una construcción de 280 metros cuadrados La vivienda costa de dos niveles, en el primer nivel podemos encontrar la cochera para dos vehículos Medio baño, sala comedor, cocina, alacena, pilas y terraza En el segundo nivel encontramos sala de televisión, dos cuartos, dos baños y balcón Las facilidades que ofrece el banco para adquirir este bien es financiamiento del 80% del avalúo 20 años plazo, tasa fija del 8% en colones y 5.50 en dólares La casa se encuentra muy bien ubicada en el condominio Vista al Valle Anteriormente conocido como Condominio Olimpus Posee vigilancia a las 24 horas El condominio se encuentra en un proceso de construcción El cual tiene además de su ubicación, lindas vistas a las montañas y cerros de Santana Me pueden localizar al teléfono 8313-4679 y a mi correo electrónico rleón arroba bncr.fi.cr Veamos ahora las oportunidades de negocio que nos trae Anadés y Núñez Veamos Hoy nos encontramos en Vázquez de Coronado con una gran oportunidad que les presentamos a continuación Se trata de un hermoso terreno con una casa de habitación El lote es de topografía mixta Una parte la tiene plana y otra parte ondulada descendente Es de forma rectangular Tiene un frente principal de 26.75 metros y un fondo de 98.54 metros a un nivel sobre calle de 1 metro y medio La casa de habitación posee sala, comedor, cocina, dos dormitorios, un baño completo y terraza La vivienda tiene paredes externas de bloc y divisiones internas en material liviano En el sector existen muchas zonas verdes y se goza de hermosas vistas El área de terreno es de 2.569 metros y el área de construcción es de 102 metros cuadrados La dirección exacta es en San José Vázquez de Coronado, Dulce Nombre de Jesús, La Palma Del puente Quebrada Palma, 875 metros al este No desaproveche esta gran oportunidad que el Banco Nacional tiene para usted Dentro de las propiedades que tenemos en el gran área metropolitana Tenemos esta propiedad ubicada en Moravia La edificación posee un local comercial en la planta baja y una casa de habitación en la planta alta El terreno posee 7.45 metros de frente y un fondo de 16.37 metros El local posee dos áreas de preparación de alimentos Una es para atención de clientes, enchapada en azulejo y bancos fijos en el piso Tiene además dos oficinas, un baño completo y medio baño En su fachada posee cortinas metálicas arrollables hacia la acera La casa de habitación posee sala, comedor, cocina con desayunador, estudio o sala TV Dormitorio principal con balcón, tres dormitorios secundarios y dos baños completos El área de terreno mide 121.97 metros cuadrados Y el área de construcción mide 243.94 metros cuadrados La propiedad está ubicada en San Vicente de Moravia frente al supermercado Mega Super Esta gran oportunidad ubicada en Goicoechera de Guadalupe Se trata de una propiedad con tres pequeñas casas de madera Se trata de un terreno con tres casas de habitación de madera Se accede a estas por una calle privada de concreto cerrada por un portón metálico La primera vivienda es de 44.60 metros cuadrados Posee sala, comedor, un dormitorio, cocina, pilas y un baño completo La segunda vivienda es de 48.90 metros cuadrados Posee sala, comedor, dos dormitorios, cocina, tendido, pilas y un baño completo La tercera vivienda es de 61.50 metros cuadrados Y esta posee sala, comedor, dos dormitorios, cocina, pilas y un baño completo La ubicación exacta es en San José, Goicoechera, Guadalupe Del Colegio Madre del Divino Pastor 50 metros al este y 108 metros al sur Hasta llegar a calle privada al margen izquierdo con portones metálicos El área de terreno es de 174.56 metros cuadrados Y el área de construcción es de 155 metros cuadrados Si usted anda buscando una casa en una ubicación céntrica y estratégica Le presentamos esta oportunidad en Sabanilla de Montes de Oca Se trata de una casa de habitación a la cual se le acondicionó un pequeño apartamento contiguo a la misma La casa cuenta con sala, comedor, cocina, tres dormitorios, un baño, área de pilas y patio trasero con bodega El apartamento aledaño cuenta con dos pequeños dormitorios, sala, comedor, cocina, un baño, pilas y patio trasero Al frente de la propiedad existe cochera techada para un vehículo La propiedad está ubicada en un residencial con entrada controlada con guarda Además, al frente de la casa existe un hermoso parque con zonas verdes, muchos árboles y área de juegos para niños Es seguro y perfecto para compartir en familia Esta casa de Sabanilla tiene un área de terreno de 323.75 metros cuadrados Y el área de construcción es de 180 metros cuadrados La dirección exacta es en San José, Montes de Oca, Sabanilla, en la urbanización El Rodeo, la casa número 22 Estas son algunas de las muchas oportunidades que le ofrece el Banco Nacional Anímese usted también y realice negocios inteligentes comprando propiedades con excelentes precios Y financiadas a tasas fijas anuales al 8% en colones y al 5.5% en dólares Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!